Muy buenas gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos de vuelta al canal. Mi nombre es Mystic y el día de hoy tenemos un vídeo de noticias muy, pero muy interesante e importante. Sin perder más de tiempo, vamos a comenzar. Deja un fuerte like, suscríbete si aún no lo estás, que recuerda que estamos muy cerca de los 330.000 suscriptores y más del 60% de la gente que ve los vídeos no está ni suscrita. Y ahora sí, con esto dicho, vamos a comenzar. Rockstar ha añadido este parche para PC que dice Han integrado el Battle Eye Anti-Cheat para GTA Online. Exactamente, un Anti-Cheat para PC. Eso ya está activo desde el día de hoy. En fin a muchos nos va a sonar el Battle Eye. Es un Anti-Cheat que está en muchos juegos de PC, así que a uno de seguro le va a sonar. Y por fin GTA Online tiene esto puesto, así que ya puedes esperar desde hoy día 17 menos modders y menos trampas en apartado de PC. También este Battle Eye Anti-Cheat lo puedes desactivar, ya que esto deshabilita los mods. Pero si tú, por ejemplo, quieres jugar modo de historia con mods, que es una cosa bastante común, famosa, que la gente hace en PC, siempre tienes la opción de deshabilitar dicho Anti-Cheat. Luego también han arreglado un problema que había muchos crasheos en GTA Online y otro problema después que los jugadores no pueden aceptar invitaciones o unirse a jugadores. Eso es lo que han hecho por el tema de la actualización que han metido el día de hoy. Esto está perfecto, ya sabemos que las consolas ya tienen su versión de Anti-Cheat. Está la cosa más o menos controlada, pero PC siempre ha tenido esos años que ha sido horrible. El tema de modders, etcétera, ha sido una bestialidad. Pues hoy, por suerte, ya podemos decir que no a toda esa tontería. Y obviamente esto ya lo ha configurado Rockstar Support, ya han puesto el artículo con todo, así que esto no es ni una cosa filtra de nada. Esto es 100% oficial desde el día de hoy 17, Rockstar mismo ya lo ha activado, así que en PC ya puedes jugar mucho más tranquilos. Pero eso no es ni lo más importante, no es la mejor noticia, ya que también aparte de esta actualización que han metido, que a veces a Rockstar se le ha escapado una cosita, se le ha escapado varias cosas muy importantes. Aquí lo podemos ver en el tuit de la sexta estrella. En la actualización de hoy de GTA V, Rockstar incluyó archivos y carpetas relacionadas con Red Redemption y GTA V Gen 9, es decir, nueva generación de GTA V para PC, con las mejoras de Jao, vehículos de nueva generación, que honestamente ya tocaba. Ya podemos ver en la imagen la carpeta donde eso no sale, el proyecto Américas, que eso ya es otra cosa de GTA VI, también tenemos cosas de Eleanor, de Max Payne 3, de GTA IV, se han filtrao varias carpetas con cosas que honestamente no deberían estar en el público. Y esto literalmente ha durado un par de minutos, porque a la que la gente le empezaba a encontrar estas carpetas, Rockstar ya la ha revertido, como dicen, Rockstar ha revertido esto, estas carpetas ya no te van a aparecer en tus documentos, si actualizas el launcher ahora, pero los peor minutos de esta mañana sí que aparecía. Lo más importante de esto, aparte de obviamente, pues el proyecto de Red Redemption para PC, que es una cosa que sabemos que hay aquí pronto, debería estar viniendo a la versión remasterizada, es que Rockstar aún no se ha rendido en GTA V para la New Gen de PC, porque son los únicos, aparte de Play 4 y Xbox One, que no tienen esta actualización aún. Así que parece ser que Rockstar sí que se está preparando aún, no se han rendido en la versión para PC de New Gen, y encima pues si lo meten este año sería mejor, porque así tenemos un añito antes de GTA VI, para que en PC lo puedan jugar bien, sin problemas, probar los coches, etc. Y esto Rockstar me imagino que va a estar confiando lo más temprano posible. Ahora tenemos más noticias, ya son para todos los jugadores. En tan solo dos días, más en concreto el jueves 19, Rockstar va a estar celebrando la semana de Oktoberfest en GTA Online, te van a estar regalando la Peace Washer Good Time Tea, esta camiseta bastante basiquilla, para comenzar, y luego te van a estar regalando también este outfit un poco más molón, llamado el Alpine Outfit, que está bastante guapo, alguna gente ya lo ha podido probar, porque hace un par de meses había un truquito para sacárselo, así que está bastante guapo el rollo y tal, esto lo van a estar metiendo este jueves en tan solo dos días. Y como última noticia para GTA Online, Rockstar pues se ha puesto un poco en modo Italia, y han sacado una comunidad o un challenge, es decir, un challenge a la comunidad, desafío comunitario, y esto es para la gente en exclusiva GTA Online de Italia, así que cualquier persona que juegue GTA Online en Italia, le van a estar regalando un total de 500.000 dólares, si entre toda la comunidad de Italia entregan 250.000 pizzas. Así que si eres Italia o tienes VPN en Italia, lo que sea, si tienes conexión en ese país, puedes conectarte y si entre todos, que a saber cuánta gente de Italia juega GTA V, pero un par de cientos de mil, esperemos que sí, podéis aprovechar y van a estar dando 500.000, por tan solo entregar un cuarto de millón de pizzas. Y aparte de esto te van a estar dando obviamente dinero por repartir cada una, y otras bonificaciones monetarias también con este desafío. Y estas son todas las noticias que han estado pasando en el mundo de GTA Online, muy importante lo de New Gen para PC Anti-Cheat, esto es una excelente noticia para todos los jugadores, incluso si no juegas en PC, estar contento porque PC es una guerra mundial todo el día, así que al menos con un anti-cheat bueno podemos disfrutar, esperemos y que no haya ningún modder que esté molestando mucho a la gente y los jugadores de PC puedan en verdad disfrutar del juego sin ningún tipo de problema, como hacemos los de consola. Eso es todo por el video de noticias del día de hoy, un poco corto pero quiero sacar esto ya porque esta información es muy importante, deja un fuerte like si te ha resultado útil, suscríbete al canal si aún no lo estás, yo soy Mystic y nos vemos. ¡Suscríbete al canal!